En una escena de Zootopia nos muestran que Nick vive bajo un puente, pero esto no tiene sentido ya que en el momento cuando Judy lo busca para que lo ayude en el caso de Amy Nutriales, Nick le dice que gana 200 dólares al día. Esto se traduce a unos 1,400 a la semana y unos 5,600 al mes, que la verdad no está tan nada mal, pero aún así él vive bajo un puente. Esto puede ser una lección propia, pero si tenemos en cuenta que Zootopia se representa como una sociedad civilizada, no sería lo más conveniente que sus ciudadanos vivieran bajo un puente solo porque sí, lo que nos lleva a pensar que el alquiler y la vida en Zootopia es muy cara para un ciudadano común. Y esto se refleja con Judy, ella trabaja como policía que si lo trasladamos a la vida real en Estados Unidos, ella estaría ganando unos 7,000 dólares al mes y esto solo le alcanza para vivir, es muy pequeño apartamento donde se escucha a sus vecinos pelear toda la noche.